Vamos a platicar con Carlos Pérez, director general de NICE México. ¿Cómo te va, Carlos? Gusto saludarte. Muy buenas tardes, Darío. Mucho gusto verte nuevamente. Oye, pero más allá del alto consumo que se genera en estas épocas del año, hay un riesgo latente, ¿no?, con la calidad de estos tipos de eléctricos o electrodomésticos. Bueno, sí, tenemos afortunadamente en México normas que garantizan la seguridad del producto. Por eso es importante que los consumidores validen que el producto está previamente certificado y ostenta el sello NOM, y de preferencia quizás el NOM junto con la marca del organismo que llevó a cabo la certificación, y con eso podemos estar más seguros pensando en que este producto cumplió con las pruebas suficientes de seguridad hacia los consumidores, evitando con ello cualquier tipo de riesgo de incendio o alguna situación específica. ¿Cuáles son esos riesgos en los que puede incurrir uno cuando compra productos electrónicos, eléctricos o electrodomésticos no certificados? Bueno, mira, principalmente puede haber un producto que se queme derivado del voltaje que utiliza el producto y que es diferente al voltaje que nosotros recibimos al conectar un producto a la corriente eléctrica doméstica, y si el producto no tiene ese regulador que pueda soportar esta carga o es inferior o superior, pues puede generar un choque eléctrico, quemarse. El voltaje que nosotros tenemos en México es como de 110 MHz, 110 volts, y creo que por ahí podría ser uno de los principales riesgos. Gradualmente estos tipos también de riesgos se han ido minimizando, ya que muchos productos electrónicos, electrodomésticos, ahora tienen un adaptador exterior que tiene un rango y una capacidad de 110 y 220, y con eso se minimiza mucho el riesgo, pero sigue habiendo productos, lámparas que llegan a otro nivel de consumo energético o que no las puedes utilizar o te pueden generar un riesgo. ¿También se da un alto consumo? ¿Es normal que se consume de más la energía eléctrica con ese tipo de aparatos? Mira, yo creo que el consumo de energía eléctrica está muy orientado a qué tipo de producto queremos utilizar en Navidad. Hoy en día tenemos unas tecnologías muy eficientes en iluminación, por ejemplo, de los árboles de Navidad o la iluminación exterior de una casa que puede ser a través de energía solar, y ahí no tienes ningún impacto en tu recibo telefónico. También la iluminación basada en LEDs, las series navideñas en LEDs, o tu propia casa con iluminación y con diodos emisores de luz, que es un poco más caro, pero que te garantiza menor emisión de calor y una duración importante del producto en su vida, y también es eficiente en el consumo de energía. Grave es, Darío, cuando, por ejemplo, sabemos que el refrigerador, por ejemplo, el microondas, son de los productos que más energía consumen, y en el caso del refrigerador lo tenemos prendido el 100% del tiempo para mantener los alimentos en buenas condiciones, y hay que buscar que ese refrigerador cumpla con las normas de eficiencia energética que existen en el país para cuidar ello. Hace frío, y quizás esta temporada navideña pueda ser más frío que otros años, y mucha gente recurre al calefactor eléctrico para crear un ambiente más adecuado en casa. Esos calefactores pueden tener un consumo de energía similar o superior al de un horno de microondas, y entonces ahí sí puede tener un impacto importante en el consumo de energía en función del número de horas que lo utilice la persona. ¿Qué tanto de lo que ingresa al país es producto no certificado y que nos puede llevar a incurrir en estos riesgos y en estos costos? Mira, yo pensaría que un porcentaje muy alto de los productos eléctricos y electrónicos están sujetos a normas oficiales mexicanas, porque conforme a la ley, estos productos tienen que cumplir en el punto de entrada al país, o la fabricación nacional tiene que cumplir con dicha norma, normas de seguridad, la norma 1, la norma 3, etc., o normas de eficiencia energética. Y yo creo que un gran porcentaje de las importaciones o fabricación nacional derivado de esta regulación, que es en el punto de entrada y por fracción arancelaria, cumplen cabalmente. No obstante, hay productos que llegan al país directamente al consumidor que pueden no estar cumpliendo como una norma oficial mexicana, y me estoy refiriendo al comercio electrónico. El comercio electrónico que elimina el intermediarismo entre fabricante y consumidor. Puedes comprar cualquier cosa en el extranjero a través de plataformas, llegar a tu domicilio y no precisamente cumplir con las normas oficiales o con las características de seguridad. Ahí yo vería un pequeño riesgo. Pero en general yo creo que quienes están realizando un comercio formal en México cumplen con estos requisitos, con estas regulaciones. Y por eso es importante que el consumidor entienda que cuando un producto ostenta el sello NOM y a la par el sello o la marca del organismo que certifica, da certidumbre, trazabilidad a quien llevó a cabo el proceso de evaluación de la conformidad de este equipo o producto. Pues Carlos Pérez, director general de NICE México, te apreciamos mucho esta batería de recomendaciones y cuidados para nuestro... Te agradezco mucho, Darío. Hasta pronto. Que la pases muy bien este fin de año y felicidades a todos que no gasten tanta luz, que utilicen productos con consumo eficiente de energía. Desde luego que sí vamos a hacerle muy puntual caso a esta recomendación.